Otra vez, nos hemos vuelto a cruzar No sé a dónde vas o en qué momento de tu vida te encuentras Es más, si quieras, si quieras Perdóname mamá, soy el hijo de la tierra He tocado el fondo, pero sigo afuera Miedo a lo que espera, a lo que viene, a lo que va Algo más profundo que la vida que te esperas Niños, mediadultos, hombres fuertes y confusos Casi adolescentes, herederos penitentes Hemos sido fieles, títeres, peleles Ricos pero pobres, presos casi libres Y tiraré una piedra a este sistema libertad Vivo en la mentira, odio a la verdad Pintamos otra historia con color de realidad Nazco cada lunes, soy tu miedo laboral Y ahora corre cuando pueda, siempre trata de escapar Mira hacia adelante, no te olvides dónde estás Cristo yo te busco, pero nunca me contestas No te olvides, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Casi History ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?